Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Libra Bienvenidos, bienvenidas a este video Espero que les guste, les haga sentido Si es que este mensaje no resuena con ustedes Te invito a dejarlo pasar O ver el de tu signo lunar, tu signo ascendente Si es primera vez que estás visitando mi canal Te invito a suscribirte Dale un me gusta a este video Y cuéntame en los comentarios que te parece este mensaje Hoy vamos a estar haciendo los mensajes canalizados De tu persona especial Vamos a ver cuáles son los mensajes que tiene para decirnos Yo ya tengo las cartas tiradas en la mesa Porque llevo un buen rato en ellas meditando Para poder canalizar de la mejor forma Este mensaje para ti También trabajé en tres canciones Me llegó una extra para ti Para que las puedas escuchar Porque ahí hay mensajes extras para ti De tu persona especial O son canciones que nos hablan De la relación ¿Vale? Entonces les vamos a pedir a nuestros guías Que se conecten con nosotros el día de hoy Para poder darle los mejores mensajes a Libra Desde su persona especial para ellas Muchas gracias guías Muchas gracias cartas Muchas gracias guías Muchas gracias cartas Las canciones para ustedes para el día de hoy son Usted se me llevó la vida De Alexander Pires También hasta que me olvides De Luis Miguel Te conozco De Arjona Ricardo Arjona Y la última Es Aléjate de mí De Camila Puede ser que alguna de estas Canciones tengan algún mensaje para ti Te invito a escucharla luego De esta canalización La última llegó como una bonus Así que es maravilloso Ya estamos acá Muchas gracias por estar aquí el día de hoy Espero que estés teniendo Un 2021 Como te lo mereces Lleno de alegría y bendiciones Voy a tomar tres respiraciones profundas Y vamos a comenzar con la canalización Te hice daño Te hice daño anteriormente Mi madurez era muy grande Me estaba enfocando en otras cosas En mi carrera En las cosas materiales En mi ego Me dejé guiar por mi ego A veces tengo esa dificultad De comprometerme con las cosas Que realmente me importan Creo que no tengo el coraje Para hacer las cosas Para hacer las cosas bien Sé que mi forma de hacer la vida Mi forma de vivir la vida Es un poco tóxica la verdad Y hoy estoy aprendiendo A reconocer esa toxicidad Y dejarla ir Me quiero mover hacia adelante Sin embargo no puedo Sigue en mi cabeza Y si bien al mismo tiempo Que no puedo dejarte ir Tampoco puedo venir a decirte la verdad Es una disyuntiva Que hay en mi cabeza Lo dejo ir O te digo la verdad La verdad La verdad de todo lo que ha pasado De cómo me siento De todas las mentiras De todas las dificultades Eres una mujer Un hombre tan atractivo Tan atractiva Eres tan poderoso Tan poderosa en tu forma Y no te supo apreciar Y no te supo apreciar en ese momento Porque soy una persona Bastante inmadura Prioricé otras cosas Prioricé mi carrera Prioricé mi estabilidad Y me negué Al aprendizaje Que era valorarte Y tenerte en mi vida Yo hoy vivo con esa disyuntiva Y hoy vivo con esa disyuntiva Me sigo moviendo hacia adelante Y pretendo que no pasa nada contigo O te digo cómo realmente me siento Porque sé que anteriormente no te lo dije El llamado de la vida Es a que yo madure Que dejé en mi pasado Y en esto estoy trabajando Tengo que aprender a dar A entregar No solamente a tomar Porque sé eso lo que yo he hecho Durante todo este tiempo Y tú me enseñaste Esto, el karma De este momento Me he estado enseñando A cómo yo me comprometo en el amor ¿Qué es el amor para mí? Dejé que el orgullo mío No se interpusiera entre nosotros Y hoy lo estoy sanando Para poder madurar Y crecer con eso Ese ha sido el llamado De la vida para mí A pesar de que no tengo La cobardía todavía Perdón Que no tengo la valentía De acercarme a ti Sigo siendo un cobarde Y no te he dicho Cómo me siento Necesito decirte Que tú completas mi alma Y que nunca, nunca En mi vida Quise traicionarte Sin embargo lo hice Y mientras te traicionaba Me traicioné a mí mismo Por estupidez Y no sabes cómo te extraño Y lamento tanto que ya no sea lo mismo Como de antes Desde que ya no estás en mi vida Han sido tiempos tan difíciles Y me ha costado tanto recuperarme Sin embargo sigo Con las ansias de trabajar en mí mismo De entenderme De entender por qué no puedo comprometerme Con lo que más quiero tener Desde mi alma Me he confundido con lo material Me he confundido con el ego Me he confundido con las cosas Que realmente no me sirven Para mi propósito de crecimiento personal Y en eso En mi síndrome de Peter Pan Te dejé ir por estupidez Pero quiero que sepas Que quiero darte La mejor versión de mí mismo Porque tú eres Mi llama gemela Tú eres mi espejo Y me vi tan reflejado en ti Y no me gustó mi reflejo Y desde ahí me alejo Por cobarde Por cobarde De no poder hacer las cosas bien Y de enfrentarme De hacerme cargo De lo que soy Y de la capacidad que tengo Tú te enamoraste de mí Por un potencial Y sé que hay una parte de mí Que lo tiene Pero no es quien realmente soy Me escondo detrás De esta máscara De que todo está bien La verdad de todo Es que quisiera tenerte cerca Pero me da tanto miedo Sentirme herido nuevamente Son otras cosas Las que se interponen En nuestra relación Mi ego Mi orgullo Mi carrera O cualquiera sea La excusa que te pongo La verdad es que tengo secretos De los que no sabes Y lo siento tanto Todo fue un malentendido Y me quiero comunicar contigo Hay cosas de velándose Que ni siquiera yo sabía Que sentía de ti En este momento Estoy procesando Toda esta información Estoy entendiéndome a mí Entendiendo cómo fallé Entendiendo cómo pudo crecer Desde aquí Hay una gran parte de mí Que quiere reconciliarse contigo Y otra parte de mí Que no le puede hacer frente Que siente que necesito Darte tu espacio para sanar Porque estoy tan lejos De ser la persona Que te merece Trabaja en ti también Mientras yo trabajo en ti En mí mismo Mientras yo trabajo en crecer En tener esa estabilidad Que tanto anhelo Y que la antepuse ante ti Ante lo que sentía por ti Es tiempo para sanar Sana y crece Y entregate a ti misma Lo que tú me entregaste a mí Porque tú te mereces ese amor Y que parta desde el amor propio Muchas gracias Esos son los mensajes Canalizados de tu persona Especial Libra para ti Estos son los mensajes Que tiene tu persona En el 5D No en el 3D No necesariamente Lo que tiene en su aspecto Consciente Sino en lo que tiene En su inconsciente Y viene de la mejor Versión de sí mismo Para darte una explicación De por qué las cosas Están siendo como son ¿Vale? Espero que estos mensajes Te hayan gustado Te hayan resonado Te hayan ayudado De una u otra forma A comprender ¿Cuál es la energía real De esta persona A pesar de que no te la comunique Ni tampoco se la comunique A sí mismo? Este es el nivel Y procesamiento energético El aprendizaje De esta persona A partir de la experiencia Que ha tenido contigo Nuevamente Muchas gracias Por estar aquí Espero que tengas Un maravilloso 2021 Que nos vemos En una próxima oportunidad Las lecturas Para el mes de enero De amor Ya han sido subidas Te invito A conectarte Con ellas también Más adelante También vienen Otros videos Y también Cada cierto tiempo Estoy haciendo un vivo Donde contesto Tus preguntas De péndulo Y aparte Te regalo Un consejito Vienen sin aviso Así que te invito A darle Suscribir A darle a la campanita Porque desde ahí Youtube te va a enviar Una notificación Cada vez que yo suba Nuevo contenido Y haga estos videos Donde te doy La oportunidad De hacerme una pregunta De péndulo Con un mensaje De consejo Para ti Eso Muchas gracias Por estar acá Espero que te sirva De todo el corazón Cuéntame en los comentarios Cuál ha sido tu historia Qué tal Qué está pasando ahí Te agradezco mucho Nuevamente Por haber estado acá Sin duda Nos vemos en el próximo video Que tengas Un maravilloso 2021 Bendiciones Sanación Y Que tengas Un maravilloso día Namaste Espero que este video Haya resonado Bastante contigo Te agradezco Muchísimo Por estar acá Te invito A suscribirte A mi canal A que le des A la campanita Para que nos veamos En el próximo video A dejarme tus comentarios A ponerle un me gusta A que Te quedes pendiente De todo lo que viene Ahora En el canal ¿Vale? Si te gustaría Tener una lectura Privada conmigo Te invito A que nos conectemos A través de mi sitio web Que está aquí abajito En la descripción Ahí puedes encontrar Un poco más de información Mis lecturas del tarot No miran hacia el futuro Sino que miran Hacia el presente Para empoderarnos Y tomar las mejores decisiones Para nuestro futuro Bien Nosotros somos Nuestras decisiones Y esta lectura Nos ayuda A trabajar En aquellas cosas Que tenemos que trabajar Para manifestar Lo que queremos Manifestar También soy psicóloga Y hago tarot terapéutico Si te gustaría Hacer terapia A partir A través Del tarot Contáctame Estoy aquí En mi sitio web También está mi whatsapp Me puedes entrar A contactar Por el whatsapp Está todo aquí La información En la descripción Abajito Del video ¿Ok? Si no te gustaría Hacer terapia Pero aún así Identificar Aquellas cositas En las que uno Puede trabajar Para convertirse En la mejor versión En la mejor versión De uno mismo Te invito a conocer Este reporte terapéutico Muy interesante Que tiene entre 25 30 páginas De puro autoconocimiento Ahí hacemos Una tirada De tarot terapéutico Revisamos Tus lecciones Y desafíos Tanto de vida Como anuales Es muy interesante Muy extenso Muy completo Si te gustaría Tener esta perspectiva De qué es lo que Tenemos que trabajar Para seguir creciendo Aquellas creencias Que tenemos que soltar Para poder sanar Te invito a Acercarnos A través De el tarot terapéutico También estoy haciendo Talleres De forma No presencial En los videos De YouTube Ya los he estado Subiendo en línea Así que te invito Ahí a visitarlos También Hay algunos Videos informativos Que estoy subiendo Te invito A que los revises Puede haber Información muy interesante Para ti también Y finalmente Estas son mis Cuatro cartas Oráculo Diseñadas por mí Si te gustaría Adquirir Una de las cuatro cartas O las cuatro cartas También puedes encontrar Más información En el sitio web Están los mensajes Generales Las cartas Florecer Mensajes de amor De tu persona especial Y mensajes de trabajo Las puedes adquirir De forma separada O en conjunto Y así también Te regalo Una mini guía De tiradas No necesitas saber Del tarot O no necesitas Leer el tarot Para utilizarlas Para obtener guía En tu día a día Sin embargo Si es que lees el tarot Pueden ser un gran complemento Como yo las he utilizado En este video Posiblemente Si te gustaría Entrar en contacto Conmigo Por algún motivo Te invito ahí Que conectemos A través de mi sitio web Que conectemos A través de mi correo electrónico O del whatsapp O del instagram También Te invito ahí A seguirme En el instagram Muchas gracias Por haber estado acá Te mando Un abrazo gigantesco Que estés muy bien Y sin duda Nos vemos En el próximo video Un abrazo Un abrazo